Nicaragua continúa desarrollando las distintas estrategias de vacunación contra la COVID-19. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua detalló que el país casi cuenta con el 76% de la población vacunada de dos años en adelante. Compañeros, lunes 20 de diciembre hemos continuado con la vacunación y tenemos casi el 76% de la población total de dos años a más y estamos vacunando a los niños 60% de dos a once años, 70% de 12 a 17, de 18 a 29, 71% y en toda la población mayor de 30 años, 83%. Buenos números y cada vez que mencionamos estos números debemos reconocer, agradecer a todos los países, todos los pueblos, todos los mecanismos como los mecanismos COVAX de la OPSOMS que han contribuido, además de nuestro propio esfuerzo, esas compras que hemos hecho para garantizar toda esta vacunación y seguir garantizando esta vacunación. La vocera dijo que en estos tiempos de festividades deben vacunarse contra el descuido y deben priorizar a los más vulnerables. Porque hay que continuar protegiéndose, inmunizándose, pero también continuar, lo decimos todos los días, protegiéndonos con las medidas que nuestras autoridades y las autoridades internacionales van recomendando. Recordemos que cuidarnos es querernos. Y en estos días festivos de tanta alegría y de tanta unión familiar, cuidarnos es querernos más. Acordémonos que en nuestras casas, nuestros hogares, nuestra familia, hay personas, adultos mayores que debemos cuidar todavía más. Y hay niños. Estamos viendo la cantidad de niños que se reportan en otros países, en otros continentes, como pacientes ya recuperándose de COVID o de la nueva variante de COVID. Entonces hay que cuidar a nuestros niños. vacunar a nuestros niños, cada cual de acuerdo a su voluntad. Pero vacunar no solamente en términos de ir a los centros de salud o atender a quienes nos visitan, sino cuando usamos la palabra vacunar también hay que vacunarnos frente al descuido, no descuidarnos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.